Nuestro invitado de honor a esta graduación es Rafa Abreu, diseñador gráfico e industrial con más de 20 años de experiencia en la creación y el diseño para marcas globales. Rafa Abreu fue nombrado recientemente vicepresidente global de diseño en The Coca-Cola Company para encabezar todos los aspectos de diseño de la icónica empresa global de miles de millones de dólares con marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, MinuteMate, Powerade, Smart Water y otras. Es el primer latino en ocupar el puesto más alto en diseño dentro de esta organización. Rafa es responsable de liderar la estrategia de diseño global, identidad de marca, innovación de diseño, creatividad visual, empaque, diseño digital y minorista para crear una experiencia de extremo a extremo relevante, multidimensional y transparente en todos los puntos de contacto de la marca global. Anteriormente fue vicepresidente y director global de diseño en Restaurants Brands International, supervisando la experiencia de diseño holístico de Burger King, Popeyes y Tim Hortons, desde la identidad de marca, el empaque y los puntos de contacto digitales hasta la experiencia y la arquitectura de los restaurantes. En el restaurante Burger King rediseñó la experiencia de usuario, donde el servicio y la tecnología, tanto físicos como digitales, se integraron por completo. También reimaginó la identidad de marca de Burger King. Este rediseño fue galardonado con oro en Cannes Lions, Clio Awards y DyeLine. A continuación, Rafa Abreu nos brinda su mensaje. Hola a todos, soy Rafa Abreu. Estoy tan honrado y agradecido por estar aquí hoy, por estar hablando con vosotros en su día de graduación. Es un día tan grande, especialmente en los que salen de estos últimos últimos meses, que han sido bastante difícil para todos en el mundo. Y me imagino que iría a la universidad de la universidad de la universidad. No puedo imaginar cómo difícil sería. Pero, de todas maneras, esto es detrás de ustedes. Ahora, ustedes están comenzando un nuevo capítulo. Y eso, para mí, es muy emocionante. Porque, me acuerdo, mi día de graduación fue 20 años atrás, en Brasil, donde estoy de acuerdo. Yo gradué en Grafic Design y Industrial Design ahí. Y me acuerdo de ese hombre, de un niño Rafa, lleno de sueños y lleno de esperanzas y muy emocionado por los años atrás. A lot de novedades y novedades, por supuesto. No sabía si me gustaría conseguir, si me gustaría lo que estaría haciendo en el futuro, si hubiera sido trabajo para mí. Pero, una cosa que yo estaba muy seguro de, era que quería ser feliz trabajando, ¿verdad? Quiero ir a trabajar cada domingo con un smiley en mi cara, porque estaba haciendo lo que amo, ¿verdad? Y sé que, desde creativos a diseñadores, hay muchos proyectos diferentes y lugares que podemos trabajar. Así que, mi consejo a ti, es que asegúrate de elegir los que te darán la alegría, ¿verdad? Que te darán el mejor de ti todos los días, ¿verdad? Porque, a veces, nunca vas a suceder, creo, si no estás haciendo lo que te amo, ¿verdad? Y creo que esto tiene que ver con la pasión y ser 100% dedicado, ¿verdad? Con el corazón y la mente, ¿verdad? Una otra cosa que creo que cuando me miran de mi graduación, yo pensé que estaba muy preocupado con mis habilidades, ¿verdad? Si, siendo un gran diseñador de un buen diseño técnico, ¿verdad? Conocí de tener grandes diseños, ¿verdad? ¿Cómo se encontrasta? ¿Cómo se encontraste hasta estos 20 años? Es que también hay la social, la relación humana en revisión, en la sala profesional, ¿verdad? Que es tan importante como tu habilidad y lo que tecnicamente hay que hacer. Tweeting people with respect Working well with people Listen Be respectful Those to me are Entry points Being a good person is more important Than being a good Creative and a good designer I think if you be a good person I think you have better chances Or bigger chances to be A better creative I hope you guys have A very successful And happy Full of passion Career in the years ahead Take care Bye bye Agradecemos a nuestro invitado de honor Por sus palabras a nuestros graduandos